Washington, Andalas, y el desayuno generado en el mundo de los españoles, y ya le doy la palabra al embajador, y el arte de la gente, el director de la web, a los pobres, el embajador tiene la palabra. Los representantes interinos, pidamos por terminada la ceremonia. Muchísimas gracias a todos.